Chamea 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 Mi 4-0, mi canta, mi canta como un abadero. Tú tienes la llave, yo tengo el cadero. Chamea, la banda no te queda mala. Chamea, la banda no te queda mala. Te sembré mi ché. Te sembré mi ché. Te sembré mi ché. Chamea, la banda no te queda mala. Chamea, la banda no te queda mala. Te sembré mi ché. 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 La gente ya sabe por eso ni ronco. No me llevo con nadie, anda con flow de tóncor. Saqué mil doscientos y me puso una tóncor. Tumba el picante de bronco. Me meto el presión, me tome metela. Me saco por ahora cuando voy a volarla. Mi candido mando y me pate de la escuela. Ahora yo la llevo a reconocerla. Me cuento en la guía, no voy a moverla. Tumba mi vida para porque quiero tenerla. Ya, ya, ya. Porque vivimos aquí, vivimos bien. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La gente, la gente no deja grabar no. La gente no duela esta vez. Te sembré mi ché. No, aw hey. Te sembré mi ché. No, awк, aw hey. Tumba mi ché. No danos, ram-eh, paw. ¡Gracias! 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 Llegó el fin de semana y ya quiere salir Desde momentos ni desmoronados ni de seguir Señorita con la cabeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo Que la noche solamente comienza En tu mente cuando vendo piensa Una belleza más Baila conmigo Baila conmigo Que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando, es una belleza, sé que lo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Sé que lo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe No sé nada, no me sabe que está por encima Bailando más eléctricas, tú estás tan aléctricas, una máquina de baile Siempre domina en los parámetros, es un ritmo peca y camina Aunque tú tengas tu suerte, yo tengo el mío, hay un lío Y en la música no tiene poderío, esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos, Argentina y Colombia Pero yo seguí con lo mío, como son los bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Sé que lo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Baila conmigo, eh Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo, eh Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando, una belleza En este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega to'a Se pega de espalda y se acomoda sola, papá Y uno pone cusa, no le importa la hora y a la moda Cuando sale, va retumbando Yo no sé qué tiene que ser, le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando, mami Si te gusta que la música no se acabe Como a ti te gusta que la noche no se acabe Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere salir Señorita con la cabeza Me pone loco en la cabeza Me dice que quiere salir Baila conmigo, eh Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo, eh Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando, una belleza El Franco DJ Baila conmigo, eh 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 Me dice que quiere salir Tú te la pasas de aquí ni pa' allá Yo me la paso de allá ni pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí ni pa' allá Yo me la paso de allá ni pa' acá Que pasa un labio, yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Te baila que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Te baila que ya no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, ¿qué fue? Seguí esperando que te busqué Pero yo no sé más cómo tú te crees No creas que por tu amor yo me muero Tú me la paso de allá ni pa' acá Yo me la paso de allá ni pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí ni pa' allá Tú me la paso de allá ni pa' acá Tú me la paso de allá ni pa' acá Tú me dices que no me deseas ¿Qué va? 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 Te baila y no te tengo Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que te lees Como suene Nadie tiene esa malicia Que tú tienes Estaré ante el timón y no me condenes Si me llevan yo tengo lo que Salgo corriendo Para romperme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para romperme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú me la paso de aquí pa' allá Yo me la paso de allá ni pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va de la casa de aquí pa' allá Zeta a mi ché Zeta a mi ché Zeta a mi ché Nunca me quedaré en mi ché Chado por la cara de mi ché Tú eres el imán y yo soy el de plan Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzar no se acileres el pulso La ventaja es una madre de uno Y no me sacas de una madre de uno Y no me sacas de una madre de uno Y no me sacas de una madre de uno Va despacio, va despacio Y no me sacas de una madre de uno Tengo tiempo intentando, pa' de esto está mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pa' Sabes que esa vez la está botando de mi pa' Te quédate mi puta para ver cómo te sabes Yo no quiero, quiero ver cuando tu amor a mi te cabe Yo no tengo piso, yo me quiero dar el viaje Empezamos el todo, empezamos el todo Y no me sacas de una madre de uno Sabes, sabes, si yo no me sacas de una madre de uno Y no me sacas de una madre de uno Y no me sacas de una madre de uno Y no me sacas de una madre de uno Y no me sacas de una madre de uno media de uno This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming al Bendito I can move forever when I stay contigo ¡Despacito! 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 Para que te diga cosas mal oído Para que te perdan si no estás conmigo ¡Despacito! Quiero responarte a besos despacito Duermo en las paredes de tu grabadito Me cierra con tu cuerpo todo un manuscrito ¡Despacito! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!